Tiene la palabra el diputado Ricardo Daniel Daibes. Buenas noches, señor presidente. Muchas gracias por la posibilidad. La verdad que se ha escuchado exposiciones muy interesantes teniendo en cuenta un proyecto importante. Y fundamentalmente porque se ha hablado de federalismo, más allá de que uno no comparta plenamente, siempre se ha discutido sobre el tema del federalismo, si solamente es Pabón y Cepeda, o hay tres federalismos en la provincia de Buenos Aires, el litoral y el resto del país. Lo dijo el diputado Casas, habló del Chacho Peñalosa, por lo tanto existía otro federalismo y otros intereses. Los argentinos siempre hemos tenido una lectura cegada porque hemos tenido que leer la historia oficial. Lógicamente eso nos ha impedido hacer un análisis como corresponde a todo lo que significa nuestra historia argentina. Por esas razones que, más allá de la falta de federalismo, hay un colonialismo muy profundo. Siempre hago un ejemplo de mi provincia. Todas las dos niñas férreas que había en Santiago del Estero, una en el Valdirano y otra en el Mitre, una tenía trocha ancha y otra trocha angosta, de modo tal que no nos sumiéramos nunca transversalmente las ciudades. Y esto es lo que nos ha venido pasando siempre. Eso generó, y este colonialismo que se apuntó o no en toda la historia de estos pueblos, generó algo que realmente es muy interesante decirlo. que Santiago del Estero creciera a la luz de determinados paradigmas, de determinadas ideas, que era solamente el tema de la resignación. A nosotros nos dijeron muchas veces que solamente teníamos que conformarnos con lo posible. En alguna oportunidad, allá por el 2005, el 27 de febrero, en las elecciones, ganaba un frente que se había conformado en aquella oportunidad porque considerábamos que ya no alcanzaban los partidos políticos para gobernar la provincia. Entonces, ese frente que ganó, asumía su gobernador, su electo, que era el doctor Zamora, asumía el 23 de marzo de ese mismo año. El 23 de marzo era un día miércoles previo a una semana santa. Esa noche, en la jura, como gobernador de la provincia de Santiago del Estero, el doctor Gerardo Zamora, había dos símbolos. Se decía que los símbolos podían ser, esta cuestión era solamente simbólica y alguien le dio el verdadero valor. Y aquí le voy a dar la razón. En ese lugar existían dos símbolos más que importantes, más que trascendentes. Los dos símbolos de mayor envergadura que hay en estos tiempos. Estaba Raúl Alfonsín y estaba Néstor Kirchner en este escenario, acompañando al gobernador que asumía la gobernación de Santiago del Estero. Mire si no será importante. Estaba Raúl Alfonsín con todos los seguidores, estaba Néstor Kirchner con todos sus seguidores. Pero estaba todo el pueblo junto, sabiendo que de la única forma que podíamos salir adelante era a través de la unidad provincial. El proyecto de unidad provincial que se plasmó justamente en ese momento con la presencia de estos líderes hoy desaparecidos. Creo que esto marca una tendencia porque ese federalismo que nosotros empezamos a sustentar a partir de esa etapa era consolidar la democracia en Santiago del Estero. Y digo esto porque esa resignación la teníamos que superar, teníamos que eliminarla. Y así como nos habían dicho que teníamos que conformarnos con lo posible, nosotros le dijimos nosotros no nos conformamos con lo posible, nosotros vamos a hacer posible lo que queremos y lo que creemos. Y así empezamos a trabajar todos los santiagueños en esa instancia. Por eso creo que hoy el hecho de que haya un gabinete federal alterno, una capital alterna, no significa que sea una continuidad de la capital federal. Significa que es alterna justamente, que es otra, que va a tener otra impronta, que va a tener otras características, que va a tener otro espíritu, que va a tener otro futuro y otro final. Esto es fundamental porque a partir de ahí nosotros empezamos a plasmar las rebeldías. Dijimos que teníamos que rebelarnos en valores. Entonces empezamos a trabajar para fortalecer las instituciones, para fortalecer todo lo que es el entramado social. Y eso de ahí surgió algo que es muy importante. No les preguntamos si es algo que subyace aquí en las conversaciones que se hicieron. No quiero ponerme en este momento en refutar algunas expresiones. ¿Cómo? Vaya redondeando, por favor. Perdón. No quiero refutar ninguna opinión, pero sí quiero decir algo que me parece muy importante. Nosotros, a partir de ahí, tuvimos una rebeldía en valores. Y esos valores fueron los que, en definitiva, nos dieron la posibilidad de crecer y de consolidarnos como provincia, pero también consolidarnos como sociedad. Esta creo que es la forma en que nosotros tenemos que encontrar el camino que va a tener este gabinete federal. Pero algo más importante todavía. No se ha dicho aquí, todo se ha hablado de lo que va a pasar, la descentralización, las formas en que se van a ir a conocer. No, no necesitamos eso, no queremos eso. Por lo menos nosotros de Santiago, nosotros le vamos a decir, ya no le preguntamos cómo nos ven, nosotros le vamos a decir cómo somos. Y a partir de ese cómo somos, vamos a construir Santiago del Estero, vamos a construir la región. Porque no es la forma solamente de ir a escucharnos, traer carpetas y decirnos a los santiagueños que quieren tal cosa o el resto de las provincias quieren tal o cual cosa. Tenemos que decirle nosotros, nosotros lo que nosotros queremos. Porque sirve para nuestro desarrollo, sirve para nuestro despegue. Por eso, porque llevamos muy alto, muy profundo, nos llegamos en el corazón de cada uno de nosotros a esos símbolos que han sido realmente lo que ha demostrado que podemos nosotros, los santiagueños, generar algunas alternativas para poder progresar. Esta nueva alternativa, miren... Diputado, diputado Davis, está 4 minutos 40 segundos pasado de su tiempo. Bueno, solamente le digo esto, presidente. Disculpen, no me he dado cuenta que hablé tanto. Solamente le quiero decir esto. No importa el lugar a donde sea la capital alterna, más allá de que sea un lugar muy conocido del presidente de nuestra legislatura, no importa eso. Lo que importa es el comportamiento del pueblo, es el pueblo de cada una de las provincias, es el pueblo de cada uno de los municipios, porque son los municipios también los que van a tomar protagonismo especial, los que van, en definitiva, a demostrar que existen otros lugares que no es el centralismo porteño, el centralismo que nos está agobiando, que nos agobió siempre y que, en definitiva, no logró que tengamos un país armónico, un país integrado, un país con equidad, con inclusión, y que pueda tener futuro. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, diputado Davis.